La principal diferencia del SAD de Trunf es la empresa que hay detrás. Cuando un técnico llega al cliente, no solo llega el técnico, llega todo el respaldo que tiene detrás. Tiene todos los compañeros que hay en España, tiene la asistencia de servicio técnico internacional desde Alemania o desde Austria, y eso es lo que principalmente marca la diferencia. Nuestra política en Trunf siempre ha sido que el cliente esté el menor tiempo posible parado. A mí lo que más me motiva es el poder sentirme útil, el poder llegar a un cliente que tiene un problema y cuando me voy del cliente que esté solucionado. La Sercor es una empresa que se dedica al corte por láser, básicamente. Sectores a los que nos dedicamos son un poco de todo, automoción, energías renovables, cerrajerías clásicas. La marca Trunf nos ofrece una calidad de servicio y de maquinaria número uno, porque la calidad de corte que aporta a las piezas es un valor añadido que das a las piezas que luego entregas al cliente. Trunf va un paso por delante a nivel de tecnología, a nivel de rapidez, a nivel de calidad, a nivel de optimización del proceso de corte por láser. La gama de productos de Trunf abarca todas nuestras necesidades, aparte de, claro, la seriedad del comportamiento de todos los componentes y fiabilidad, fiabilidad del producto. Nuestra empresa se dedica a la transformación de chapa cubriendo todos los procesos, corte, plegado, soldadura y lacado. Cuando tenemos una avería, el primero que la detecta es el operario de máquina. El operario de máquina la transmite al departamento de mantenimiento y al jefe de producción. Ellos son los que deciden si tenemos que hacer una llamada al servicio de asistencia técnica de Trunf. En este último caso, nos ponemos en contacto con ellos, le transmitimos la avería y rápidamente recibimos de ellos una contestación en forma de visita de técnico o en forma de recambio que nos llega normalmente al día siguiente. Una de las ventajas competitivas de Trunf es que abarcamos toda la península con compañeros de servicio técnico y, aparte, tenemos servicios como una aplicación móvil que tú, directamente estando delante de la máquina, tienes una incidencia con tu máquina, haces una foto con la tablet o con el móvil. La propia aplicación, ella sola, te dice el número de máquina, el modelo de la máquina. Con la aplicación va todo mucho más rápido. En España estamos unos 40 técnicos de punzonado, plegado y de láser e intentamos abarcar todo el territorio en el menor tiempo posible. El servicio de Trunf lo primero que aporta es inmediatez. Siempre que hay una máquina parada, intentamos que el mismo día o como tarde al día siguiente llegue un técnico. Agilidad con la gestión de repuestos. En 24 horas se envían los repuestos desde Alemania directamente a las instalaciones del cliente. Para nosotros Trunf es como si fuese nuestro socio. Hemos ido del primer día de la mano con ellos. Creo que si siguen dando el mismo servicio y la misma calidad, seguiremos con ellos muchos años más. Recomendería a Trunf a potenciales clientes por su servicio técnico, por la calidad de las máquinas. El tener la máquina reparada y en perfecto estado de conservación es fundamental para tener éxito en este mercado.